Sientes que tu vida no tiene razón Despiertas y amaneces sin motivación Te quejas por la lluvia, te quejas por el sol No te concentras y no te duermes Son tus demonios que te envuelven Que te envuelven Abre tu mente y se consciente del amor Que hay en tu alma humildemente en un rincón La vida es bella si tu la sientes de corazón Te explico lo que viene ahora Y espero no te suene a moda La gente suda para ir a buscar el sustento para poder prenderlo a su hogar Y llora por no comprender que la muerte no es su final La gente lucha para mantener a toda su familia con un poco de dignidad La gente vive o trata de vivir para poder ser feliz Llegas en un momento esencial de mi vida Suena como si ya lo se pero no tuve salida 10, 12 de la mañana me marcaba el reloj Domingo, domingo, mes de mayo, año 2002 Un día a la vez, quiero que digas otra vez Colores, corazones, sentimientos por motones, vibraciones positivas El camino hacia arriba, el universo de tu lado es lo que gusta y lo que prima La gente lucha para ir a buscar el sustento para poder prenderlo a su hogar La gente llora por no comprender que la muerte no es su final La gente lucha para mantener a toda su familia con un poco de dignidad La gente vive o trata de vivir para poder ser feliz Somos energía que hace un tiempo no entendía No somos la muerte, solo sé que uno trasciende Yo bueno, sigo caminando en este mundo Intentando ser mejor para que busques otro rumbo La vida es un laberinto, siempre tiene salida Quiero tocar tu corazón y así derribar las heridas Pero sigo aquí, apoyando tus ideas Alejarme fue más sano, aunque tú no me lo creas Te pido a ti perdón, si es preciso cada día Quiero que todos los momentos sean puras melodías La gente suda para ir a buscar el sustento para poder prenderlo a su hogar La gente llora por no comprender que la muerte no es su final La gente lucha para mantener a toda su familia con un poco de dignidad La gente vive o trata de vivir para poder ser feliz La gente suda La gente llora La gente lucha La gente vive Sientes que tu vida no tiene razón Despiertas y amaneces sin motivación ¡Gracias! ¡Gracias! La gente lucha La gente lucha La gente lucha